hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo donde les enseño imágenes de los nuevos monoplazas bueno las primeras imágenes de los nuevos monoplazas de la nueva temporada 1019 la fórmula 1 y bueno ahora él me toca ahora me toca que les enseñe las imágenes del nuevo mcl 34 que van a pilotar este año el español carlos sainz júnior y el debutante inglés lando norris y bueno y este auto es la esperanza de del equipo de walking para volver a las posiciones más altas de del mundial y bueno además además por otra parte este es el segundo monoplaza del equipo de walking que está equipado con motor renault y bueno y volvió a re y volvió a reinar el naranja papaya sobre un renovado mclaren y bueno como datos también le puedo decir que mclaren tiene también tiene también muchos auspiciadores nuevos y bueno recordemos que como sponsor han desaparecido coca-cola que duró que duró solamente unas muy pocas carreras en la forma en la fórmula 1 como auspiciador de mclaren desapareció también chandón por porque ya está empezando se está empezando a prohibir la publicidad de alcohol y bueno ha desaparecido también entity communications y también ha desaparecido quimo a por la salida de fernando alonso la fórmula 1 y de mclaren también y también recordemos que ahí tiene también nuevos auspiciadores por ejemplo british american tobacco que que en el que estrena sus nuevos productos sustituto sustitutivo del tabaco también entra estrella galicia como auspiciador del equipo mclaren siendo precisamente por la entrada al equipo de walking de caldo sanz júnior y también hay también como sponsor a ha entrado husky que es una que como yo ya dije es una marca de bebidas de chocolate sueca y ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno aquí podemos ver al monoplaza desde el costado derecho mostrando por supuesto la parte la parte frontal bueno aquí está mostrando solamente la parte frontal del auto y bueno aquí podemos verlo desde el costado derecho nuevamente aquí están de izquierda a derecha el español carlos sanz júnior y el nuevo piloto británico lando norris bueno aquí podemos ver a carlos sanz júnior posando con su nuevo monoplaza de su nuevo equipo aquí podemos ver el monoplaza desde el costado izquierdo mostrando la parte trasera aquí podemos ver al monoplaza bueno mostrando lo que es el la cabina de conducción y el halo bueno aquí podemos ver el monoplaza desde el costado izquierdo nuevamente durante la presentación bueno aquí podemos ver el monoplaza visto desde mostrando la nariz del automóvil y bueno aquí podemos ver nuevamente el monoplaza desde el costado izquierdo o sea derecho desde el costado derecho durante la presentación bueno aquí el monoplaza durante la presentación mostrando esta vez bueno el alerón trasero spoiler y la cubierta del motor bueno aquí podemos ver aquí está mostrando la misma tapa el motor bueno aquí podemos ver aquí podemos verlo durante la presentación desde el costado derecho aquí podemos ver aquí podemos verlo desde la parte trasera aquí podemos ver a carlos sanz júnior posando con su nuevo trajente y flamas y su casco y aquí alando norris también posando junto con su trajente y flamas y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chau y